Hoy estamos recibiendo la visita de algunos de los presidentes de comuna, intendentes de la provincia de Santa Fe, radicales, que estamos formando parte del foro. Es la última reunión del año, ya hace un par de meses que habíamos hablado con Horacio la posibilidad de plantear el último encuentro este año o el primero del próximo aquí en nuestra ciudad para también un poco mostrar lo que estamos haciendo y que cada uno pueda expresar las realidades de cada una de las localidades, que obviamente todos tenemos realidades distintas en cuanto a cantidad de habitantes y demás. Y bueno, también era una manera de poder concentrar en el centro de la provincia esta reunión. Así que bueno, gracias a Dios tuvimos la posibilidad de poder hacerla en este año, ya haciendo un cierre, un balance de lo vivido a nivel local, a nivel departamental y obviamente también a nivel provincial. Así que para nosotros es una satisfacción, es una alegría poder recibirlos. Como siempre agradecemos la presencia, la visita, ojalá que se lleven el mejor de los recuerdos de nuestra ciudad. Y bueno, seguir trabajando, un año duro. El próximo año tal vez pinta más duro y sobre todo teniendo en cuenta que también va a ser un año electoral en donde todos vamos seguramente de alguna manera u otra a intentar trabajar para lo que viene. Así que bueno, agradecer también la presencia de ustedes, porque para nosotros es importante que esto se pueda dar a difusión en toda la localidad y en la localidad de vecinos. Así que para mí es un honor, es un orgullo que puedan estar acá. Bueno, repetirle la bienvenida a todos quienes hoy nos visitaron. Bien, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Cómo es su nombre y a qué municipalidad o comuna representa? Bueno, soy Horacio Ciancio, presidente de la comuna de San Jerónimo Sud, departamento San Lorenzo y presidente del Foro de Intendentes y presidente de Comunas Radicales. En primer lugar, agradecerle a Juanjo la invitación y felicitarlo a él y a ustedes, los vecinos de San Carlos Centro, por la belleza, lo linda que está la ciudad, lo prolija realmente una de las ciudades más lindas y más prolijas de la provincia. Nosotros recorremos prácticamente todas las localidades y además maravillado por este centro. Muy contento y felicitarlo por esto. ¿Cuáles son las problemáticas que abordan? ¿Cómo le cuenta al vecino? Nos reunimos, jefes comunales radicales, para plantear qué problemáticas y encontrar qué potenciales soluciones. Bueno, en primer lugar, si bien hay, como lo decía Juanjo, tenemos distintas realidades, las problemáticas similares entre las distintas localidades, falta de recursos, falta de apoyo del gobierno provincial, en algunos casos discriminación del gobierno provincial. Vemos con mucha preocupación que hay un creciente déficit de las cuentas públicas de los gobiernos locales, cómo abordamos esa situación, la demanda social que está creciendo por la problemática de la crisis económica tanto a nivel nacional como impacta a nivel provincial y local. Es decir, nos reunimos nosotros para compartir problemáticas que son comunes y tratar entre todos de abordar soluciones que muchas veces pueden aplicarse y otras no, pero generalmente la idea, como ha resuelto o como piensa resolver un intendente o presidente común es aplicable a otras localidades. ¿Y encuentran respuesta de la provincia? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bueno, primero me presento, yo soy Guadalupe Lanati, intendente de la ciudad de Totoras en el departamento Iriondo. Y la verdad que encontrar respuestas desde el gobierno provincial no, no las estamos encontrando, no encontramos ni siquiera el punto de acuerdo, el punto de reunión. Es muy lamentable lo que nos está pasando, pero es cierto que los gobiernos locales, que somos de diferente color político, hemos sido discriminados durante toda esta gestión. Es lamentable que tengamos que hablar de esto, pero realmente es así. Estamos funcionando con recursos propios, trabajando, haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Entendemos que la situación es difícil, la situación del país es muy compleja y a esto se le suma una situación que es la situación de la sequía. Que sobre todo, bueno, en la provincia de Santa Fe y en lo que es la zona norte y sur de la provincia estamos muy complicados. Se avizora un panorama muy difícil para el año próximo y la verdad que amerita que en este tipo de reuniones nosotros aunamos esfuerzos, pensamos cómo trabajar conjuntamente y cómo ver las dificultades también para abordarlas de una manera integral. ¿Hay algo que hayan solicitado desde Totoras justamente que esté necesitando el pueblo y que el gobierno no ha respondido? Mirá, nosotros desde Totoras lo que hemos recibido es todo lo que significa fondos que vienen por ley. Todos aquellos fondos que son pedidos de manera, por programas, en los cuales el gobierno provincial tiene discrecionalidad a la hora de elegir, la verdad es que no hemos obtenido absolutamente nada. Vale preguntar acerca del año electoral. El próximo año es un año netamente político. Quería preguntarle a usted si hay algún alineamiento ya que planteen desde el poro de intendentes o lo van a dejar al libre criterio de cada jefe comunal a qué línea van a apoyar en caso de que hubiera internas. Bueno, yo soy Nicolás Cuesta, intendente de San Justo, acá cerca. Quiero agradecer primero la recepción y felicitar, uno, soy de los que más conoce porque hemos venido mucho como presidente de San Justino a compartir sobre todo con Argentina de San Carlos, he compartido muchas cosas. Cada vez la ciudad está más linda, las dos, también San Jeronimo Sur. La verdad que dan fe de un poco, creo, como gobiernan los presidentes de comuna, intendentes radicales, que es un poco lo que nos une. No digo que no hablamos de política en nuestros encuentros, pero lo que nos une es ser radicales y ser intendente o presidente de comuna. Si hay una tercera variable, en qué sector del radicalismo o del frente vamos a estar, no se habla acá porque justamente eso nos tiene unidos hace 7 años. Sí que el radicalismo llega adelante como está llevando cada vez más las decisiones dentro de cualquiera hacia el frente porque, bueno, vemos en nuestros colegas y entre nosotros que las cosas como hacemos en las ciudades, bueno, sería un buen ejemplo para llevarlo y trasladarlo a los otros niveles de gobierno. Digo, si la cantidad enorme que tiene el radicalismo en el territorio provincial y nacional de ciudades gobernadas por sí, sería trasladado a esta autonomía con la cual la manejamos por necesidad y siempre sin negociar el resultado en el ciudadano. Digo, cualquiera gobierna si hago menos obras o si no hago la educación y todo lo que los intendentes, las intendentes acá además nos tenemos que hacer cargo y estamos orgullosos de tener más incumbencias, pero quisiéramos que se trasladen de alguna manera los ingresos. Sin embargo, los radicales no negociamos el resultado para el vecino y hacemos lo que sea para lograrlo más allá de lo que pasa. Así que eso no obliga a la política a dejarla para más adelante, sí luchar para que el radicalismo sea referente principal de los próximos años del país, de la provincia. ¿Cómo ha sido el trabajo del foro durante este año? Imagino que hoy es la última reunión, el último encuentro, pero ¿cómo ha sido, digamos, durante todo este 2022? Bueno, yo no me voy a presentar porque soy ya de la zona. La verdad que celebramos que pueda realizarse el foro acá en San Carlos Centro y que intendentes y presidentes comunales de otras localidades de la provincia también pueda conocer la riqueza del departamento Las Colonias y cómo trabajamos en nuestras localidades. Y también celebro este espacio porque, como bien decía Nicolás, sirve para fortalecernos también nosotros en nuestra gestión porque muchos de los puntos en común podemos también ver cómo lo abordan otros municipios, otras comunas, poder poner en común distintos criterios, puntos de vista. Y la verdad que yo hace desde el 10 de diciembre que estoy en esta función y que pertenezco al foro y la verdad es que uno se siente también apoyado por sus pares y hace que la gestión sea un poco más fácil también. Bien. Perdón la reiteración de la pregunta. ¿Ni siquiera off the record se charla políticamente acerca de cuáles son las líneas de apoyar a tal o cual candidato? Si hay algo que hemos aprendido para preservar este espacio es que todo se puede hablar pero en el lugar y en el momento oportuno. Bien. Los radicales hablamos todos con todos. Bien. Tenemos objetivos comunes. El foro tiene una historia, una historia que se fue enriqueciendo con el tiempo. Nosotros fortalecer este espacio como espacio de gestión común y de compartir experiencia es fundamental porque eso nos va posicionando a cada uno y al conjunto distinto en cada ámbito. Ante los legisladores, ante el Poder Ejecutivo, provincial, propio o ajeno, opositor o otro. Eso es innegociable porque es lo que nos ha fortalecido a todos, más allá de la experiencia de uno y de otro. Que vamos a jugar porque hacemos política, pero por supuesto. Pero aprendimos mucho de las experiencias. Y primero está el radicalismo, primero están nuestros vecinos. Y convencidos que desde el radicalismo los podemos defender y proteger y acompañar y hacer crecer porque no somos parte de cada uno de nuestra comunidad. Pero hay aprendizajes que valen y que son riquísimos. Y que la historia de cada uno de nuestras localidades nos enriquecen para la gestión, no para la roca que la sabemos hacer, lo sabemos dónde, cuándo es oportuno hacer. La última, al menos de mi parte. Ya se habían manifestado ustedes en reiterar esas oportunidades a propósito de que no recibían todos los recursos por parte del gobierno de la provincia. ¿La fuerza del foro de intendentes o la fuerza de los legisladores tampoco hace que lleguen esos recursos más rápido, que se hagan esas obras pedidas en tiempo y forma? En ese sentido, en realidad eso dependería del gobierno provincial y de la capacidad de diálogo que tenga con la oposición. Nosotras, nuestra fortaleza donde se ve plasmado básicamente, en lo que es paritaria, en lo que es la vida propia de cada uno, en compartir experiencia para saber cuál es la ventanita para gestionar. Nuestros diputados nacionales que están a disposición nuestra y es a través del foro donde logramos generar una agenda para lograr gestiones a nivel nacional. Después, creo que todavía quedó un camino por recorrer y en la gestión antes, este gobierno provincial depende mucho en realidad de esfuerzos individuales. Pero no porque el foro no haga lo que tiene que hacer, sino porque el que maneja la billetera no somos nosotros.